. Por favor, Claudia, intenta ser sociable y simpática. Joder, Alex. Bea, ¿nos presentas a tu amigo? Maurice, este es el grupo. Grupo, este es Maurice. Tú ni puto caso, ¿eh? Con esto. Uy, ¿te pasa algo? Pues sí. A ver, que cada uno hace lo que quiere y tal. Sí, 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 está claro, pero... Joder, Bea, ¿quieres que mi fiesta sea una puta tortura? ¿Tortura? Maurice! Tobias? Alex, si sales ahí afuera te cogerán y te destrozarán vivo. ¿Y qué quieres que haga? La audiencia de este streaming está alcanzando cifras descomunales e insólitas. El momento se acerca. ¡Esto es la puta hoy! pin, ¿verdad? Un saink de arena. Un segundo episodio. Cavería hasta el año. Puta la otheraosed路.